No, con música, pero se mira... ¡Uuuuu! Segra, segra, muy bien ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Quién más? ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Deja el niño paso! ¡Déja el niño paso, oh! ¡Ay, ya quedó en el video, hágale pues! Es por parejas ¿No se la...? ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Por esto y yo Ahí está bien ¡El niño, el niño, el niño! No, repite, repite porque Venga, venga, vamos todo Descansen ¿Qué es para ustedes dos? ¡Ay! ¡Se acabó la canción! ¡Eso! 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 ¡Bien!